LIMPIEZA DOMESTICA Hoy es sábado. Hoy tenemos tiempo. Hoy limpiamos el apartamento. Yo limpio el baño. Mi esposo lava el coche. Los niños limpian las bicicletas. La abuela riega las flores. La abuela riega las flores. Los niños ordenan el cuarto de los niños. Los niños ordenan el cuarto de los niños. Mi esposo ordena su escritorio. Yo pongo la ropa en la lavadora. Yo pongo la ropa en la lavadora. Yo tiendo la ropa. Yo plancho la ropa. Yo plancho la ropa. Las ventanas están sucias. Las ventanas están sucias. El suelo está sucias. El suelo está sucio. El suelo está sucio. El suelo está sucio. La vajilla está sucia. La vajilla está sucia. ¿Quién limpia las ventanas? ¿Quién limpia las ventanas? ¿Quién limpia las ventanas? ¿Quién pasa la aspiradora? ¿Quién pasa la aspiradora? ¿Quién limpia la ropa? ¿Quién lava la vajilla? ¿Quién la limpia las ventanas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.